En realidad que todo, primero agradecerle a Dios porque Él es el que nos da todas esas oportunidades día con día, agradecer a Extralumia Specialized por tomarme en cuenta para este gran proyecto, en realidad muy agradecida, muy contenta, un sueño cumplido y ahora vamos a ir a dar todo lo mejor para atender de la mejor manera a los patrocinadores. El calendario que sale a nivel internacional, porque hay también posibilidades de que puedan tener algunas pruebas que están manejando en el nivel internacional que pueden repercutir en beneficio para la selección. Sí, se están manejando las oportunidades ahí, vamos a esperar a terminar de cuadrarlo de la mejor manera, igual con la selección está a final de año, que son los centroamericanos, que es como lo más importante y también vamos a ver todo lo que va a ser como parte de la preparación, que son los panamericanos y otros eventos a nivel internacional para llegar de la mejor manera a lo que van a ser esos Juegos. ¿Está se mantiene trabajando en los dos, en ruta y en montaña o está definido solamente uno? Por este año igual voy a mantenerme en las dos, ya conforme se vayan acercando, cerrando digamos las etapas del ciclo olímpico vamos a ir como definiéndolo más, pero por este momento creo que podemos seguirlo haciendo de esa manera y seguir compitiendo, ya que igual tampoco tenemos tanto calendario en lo que es ruta, entonces igual siempre nos va a ayudar obviamente el mountain bike a poder tener bastante nivel.